De nuevo el gobierno local abre convocatoria de becas universitarias para jóvenes que deseen acceder a la educación superior. Desde el próximo 1 de diciembre se abrirán las postulaciones en las plataformas virtuales www.cem.barrancabermeca.edu.co y www.barrancabermeca.gov.co. Que primero debe surtir el proceso en la universidad que quiera estudiar, donde debe inscribirse, pagar su inscripción, que cada institución tiene un valor determinado. Y posterior a eso que la universidad lo admita. Después de estos dos pasos que inicialmente se hacen en las instituciones de educación superior, ahí sí pueden postularse en nuestra plataforma, cargar todos los documentos. Ojalá que esos documentos vengan en una resolución no muy alta para que los puedan cargar sin ningún problema en nuestra página. Alejandro Borges, coordinador del programa de becas, recordó los requisitos que los interesados deben tener en cuenta a la hora de postularse. Bueno, para los muchachos nuevos pues deben tener sus pruebas a ver, deben estar inscritos como lo dije anteriormente y admitidos por la institución. Deben también cargar su documento de identidad y en nuestra plataforma vamos a tener un menú con todos los documentos que debe cargar para que cada uno de los muchachos pues tenga claridad. Si se postulan con el número de documento, que por favor sea con el mismo que viene en el CISBEM. Las postulaciones para acceder a estos beneficios en el primer semestre de 2019 se extenderán hasta el próximo 15 de enero. Sin embargo, algunas personas, las que tengan dudas, nosotros tenemos también nuestra oficina, acá en el Palacio Municipal, en el segundo piso hay una oficina de becas para que cualquier persona pueda venir a consultar si tiene algún interrogante frente a la postulación en nuestra plataforma. Con 17 instituciones públicas y de educación superior con injerencia en Barranca Bermeja, tiene convenio el gobierno local para las becas universitarias.